¿Cómo invertir en la bolsa de valores desde España o desde cualquier otro país de Europa? Hoy te quiero mostrar la lista de mis brokers o plataformas de inversión favoritos para una inversión pasiva en ETFs y acciones. Si es nuevo o nueva por aquí, me presento, soy Ana de Camino Financiero y hace cuatro años que venimos invirtiendo en la bolsa de valores y somos unos obsesos de los ETFs. Y la razón es simple, porque es el instrumento de inversión menos arriesgado, donde si inviertes a largo plazo es lo que mayores retornos te puede dar. Desde que descubrimos los ETFs hemos querido difundir esta forma de inversión para que más y más personas sepan los grandes beneficios de este tipo de instrumento y ojalá que con eso el día de mañana podáis tener una buena jubilación gracias a vuestras inversiones. Así que si te interesa este tema pero aún no sabes qué plataforma de inversión elegir entre tantas que hay, hoy te cuento cuáles son nuestras favoritas. Antes de pasar al vídeo no te olvides de suscribirte si no lo has hecho ya y síguenos también en Instagram nos puedes encontrar como Camino Punto Financiero. Y ahora sí, empecemos con el vídeo. A la hora de elegir una plataforma de inversión debes considerar que reúna una serie de requisitos porque vamos a poner una buena cantidad de nuestro patrimonio en esta plataforma y no podemos elegir cualquier plataforma a la ligera. Primero que nada si tu intención es al igual que la nuestra invertir a largo plazo en ETFs y acciones no nos van a interesar plataformas que estén centradas en el trading y a la compra-venta en cortos periodos de tiempo. Así que no necesitamos pantallas negras con gráficos donde no entendemos nada. Necesitamos una plataforma que sea lo más sencilla posible y sepamos para qué funciona cada botón. Es importante también que las plataformas que vayamos a elegir tengan activos reales. Hay algunas plataformas que ofrecen cosas que no son acciones sino productos derivados y que son más arriesgados. Así que verifica que tu broker tenga acciones reales y no otras cosas como los denominados CFDs. También queremos que obviamente tenga la mayor cantidad de instrumentos, es decir, ETFs y acciones posibles, que es en lo que queremos invertir. Tiene que estar por supuesto también regulado. No queremos poner nuestro dinero en cosas turbias. Tiene que estar bajo la regulación de algún país en Europa. Otra cosa que me parece muy importante es que la divisa tiene que ser el euro. Y esto parece muy obvio, pero hay plataformas que operan en otras monedas y ahí hay comisiones o cambios desfavorables de moneda. Así que si estás en algún otro país en Europa que no tenga el euro, asegúrate de que tenga tu moneda local. Luego te diré algunas opciones. Por supuesto, queremos también pagar las menores comisiones posibles. Y ya te adelanto que no voy a nombrar bancos tradicionales porque son las instituciones financieras que más comisiones cobran. Y cuanto más alta la comisión, menos dinero ganas al final. El siguiente punto sería que ojalá que el broker que tengamos tenga la opción de transferir acciones. Esto quiere decir que si el día de mañana queremos cambiarnos de broker a otra plataforma de inversión, si transferimos las acciones no tenemos que vender nuestras posiciones. Si solo transfieres las acciones, no tienes que pagar impuestos. Bueno, y ahora sí, vamos con la lista de los mejores brokers para invertir a largo plazo desde Europa. Y al final te voy a contar mi favorito. Empecemos por uno de los clásicos, Interactive Brokers. Este broker es uno de los brokers más antiguos que existe desde 1977 y reputados. Hasta hace dos o tres años, de hecho, solo estaba disponible para inversores profesionales o con un capital mínimo sobre los 10.000 euros. Interactive Brokers está regulado por múltiples países, entre ellos la FCA en el Reino Unido, la SEC en Estados Unidos, ASIC en Australia. Y además Interactive Brokers es una empresa pública, es decir, que está en bolsa. Lo que no solo es interesante para ver su rendimiento en el tiempo, sino porque esto quiere decir que sus informes empresariales son públicos. Interactive Brokers también es un broker con presencia en casi todos los países del mundo. Y lo bueno de esto es que para las personas que se cambien de país como nosotros y quieren migrar sus inversiones a otro lugar, tienen la posibilidad de transferir sus acciones sin tener que vender sus posiciones. Aquí tendrás que estar sujeto a la regulación, por supuesto, de tu nuevo país. Pero lo bueno de no tener que vender es que no tendremos que pagar impuestos a Hacienda. Las acciones fraccionadas son otro de los puntos fuertes de Interactive Brokers. Esto quiere decir que si una acción vale 100 euros y tú solo tienes 50 euros disponibles este mes para invertir, puedes comprar un pedazo de esa acción y quedarte, por ejemplo, con la mitad, con un 0,50 de esa acción que valía 100 euros. Esto yo personalmente lo veo muy importante para una estrategia de inversión a largo plazo y lo más sencilla posible. Las compras recurrentes es una función que acaban de añadir que me gusta mucho también, ya que te permite automatizar tus inversiones y olvidarte de tener que comprar manualmente todos los meses. Hay una cosa de lo que puedes estar seguro en Interactive Brokers. Si el ETF existe, seguro que lo encontrarás ahí. Porque en Interactive Brokers puedes encontrar de los ETFs más raros y pequeños porque su oferta es amplísima. Uno de los brokers con más ETFs y acciones que existen. Una de las desventajas de Interactive Brokers, que por cierto, vamos a decir las cosas buenas y también las no tan buenas que tienen cada una de las plataformas, es que como estaba hecho para inversores profesionales, tiene tantísimas opciones que es extremadamente difícil de entender para alguien que esté empezando a invertir. De manera que solo te recomendaría este broker si ya tienes un poco más de experiencia en la inversión. Por otra parte, la aplicación móvil tampoco es muy intuitiva, es bastante compleja. Y a decir verdad, hoy en día hacemos casi todo a través del teléfono. Parecerá una tontería, pero a mí personalmente me pasó. Cuando me interesé por el tema de la inversión, solo había disponible esta plataforma en versión web, donde me parecía todo muy complejo y tenía miedo de hacer algo mal, así que tardé muchísimo en empezar a invertir. Así que si te estás iniciando en la inversión, te recomiendo algo más sencillo como mi plataforma favorita, que te mencionaré después. Las comisiones dependen de la bolsa en la que operes, pero son aproximadamente 3 euros por transacción en Europa. Son unas comisiones bajas, pero hay otros brokers con las comisiones aún más bajas. Lo que sí, a veces encontrarás ETFs que están en bolsas americanas también, como el VOO, el famoso ETF del SP500. Y cuando intentas comprar un ETF de este tipo, verás un error como este. Literalmente lo vas a ver así. Y primero, es que está en inglés. Y segundo, que aunque sepas inglés, no tienes ni idea de lo que eso significa en un lenguaje paramortales. Y eso te pasará también en otras ocasiones, como en esta. Así que son puntos a mejorar, pero en definitiva, Interactive Brokers es un muy buen broker, pero eso sí, te lo recomiendo si estás un poco ya entrenado en la inversión. Pasemos con el siguiente broker, pero antes, si te está gustando este vídeo, dale fuerte al botón del like. Sigamos. El segundo broker es The Hero, que es un broker de los Países Bajos, que hasta hace poco era casi el único broker disponible en Europa para invertir en ETFs. Así que le debemos mucho. Pero sinceramente, creo que ahora se ha quedado un poco atrás, porque le ha salido más competencia. Entre los puntos fuertes de The Hero, es que está regulado en los Países Bajos y Alemania, por el Banco Central y por las autoridades de los mercados financieros de ambos países. Si algo le pasara a The Hero, tus inversiones están separadas de los activos que tiene la entidad The Hero y como operas con acciones reales, las acciones siguen siendo tuyas y tus inversiones están protegidas. Y esto pasa con todos los brokers que vamos a mencionar en este vídeo, así que no te preocupes. The Hero está disponible en múltiples países de Europa. En cuanto a las comisiones, The Hero sigue siendo una de las opciones más baratas para invertir en ETFs de acciones. Las comisiones aquí también dependen de la bolsa en la que operes, pero suelen rondar los dos euros y medio. A mí lo que me gusta mucho de The Hero es su transparencia, porque puedes calcular rápidamente las comisiones que vas a pagar en su calculadora de comisiones. The Hero tiene también una amplia oferta de ETFs y acciones. Hay incluso una lista de ETFs gratuitos donde no cobran comisión, que no es muy extensa, pero algo es algo. Pero hay dos principales cosas que no me acaban de gustar de The Hero. Primero, que no tiene acciones fraccionadas. Aquí no podemos comprar un pedazo de una acción, tendría que esperar a tener la acción al completo. Por ejemplo, si una acción de Apple vale 100 euros y yo solo tengo 50, no puedo comprarla. Y esto para una estrategia de inversión a largo plazo, donde yo destino, por ejemplo, 50 euros todos los meses a invertir, es complejo de ejecutar. Porque si el ETF o la acción es más cara del dinero que yo tengo disponible para invertir ese mes, no la puedo comprar. Y lo otro que no me gusta es que no tiene compras recurrentes, que es también necesario para una estrategia de inversión en piloto automático. Si te interesa comprar de forma esporádica, pues sí, está bien, pero yo prefiero tener una estrategia sencilla y en automático. El siguiente broker es Trading212. Es un broker regulado, registrado en varios países, entre ellos su país de origen, el Reino Unido, donde lo regula la FCA. Y en España también está registrado como una entidad financiera en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Trading212 tiene, al igual que vimos en The Hero, las cuentas de sus clientes separadas de las propias, donde en caso de quiebra del broker los activos quedan asegurados por un fondo de garantía de depósitos, que por ley todos los regulados en Europa tienen que acatar. Pero además de eso, Trading212 cuenta con un seguro privado que cubre hasta un millón de euros. Tiene también la opción tanto de operar con acciones reales como con CFDs. Ya sabéis que nosotros siempre vamos a elegir acciones reales, porque los CFDs son productos derivados que se usan más bien en trading y tienen un riesgo. Otra cosa que me gusta es que su servicio es accesible en 100 países del mundo y podrás gestionar tu cuenta si te mudas de país a cualquier lugar. No necesitas crear una nueva cuenta ni firmar un contrato nuevo si te cambias de país. En su lugar puedes ponerte en contacto con soporte y hacer que actualicen tu dirección de residencia. Trading212 sería mi broker favorito si viviera en el Reino Unido o Irlanda. A diferencia de The Hero, en Trading212 puedes comprar acciones fraccionadas. Esto es importante, como acabamos de ver, para una estrategia de inversión a largo plazo. En este broker puedes poner compras recurrentes con lo que ellos llaman tortas y autoinvest. Esto está muy bien para seguir tu estrategia de inversión a largo plazo y tenerla en automático para que tus ETFs se compren sin que tú tengas que hacer nada. Algunas de las cosas que no me han acabado de gustar es el soporte. Cuando hemos tenido que contactar atención al cliente, aunque hacían su mayor esfuerzo, era difícil que nos atendieran en español. Así que si solo hablas español va a ser un poco difícil. Uno de los puntos que comentaba al principio del vídeo que eran importantes para elegir un buen broker es el traspaso de acciones y ETFs. Y a pesar de que Trading212 me parece un muy buen broker, no permite el traspaso de acciones ni ETFs. Esto me parece una gran desventaja ya que si el día de mañana quieres cambiarte y migrar a otro broker, no lo podrías hacer. Tendrías que vender tus posiciones y pagar impuestos. Pero ahora te muestro un broker donde sí que puedes hacer esto y además es nuestro favorito hasta ahora. Y ahora sí nuestro broker favorito. Se trata de Trade Republic, que es el broker con el que nosotros mismos empezamos a invertir desde Alemania y hemos seguido de cerca toda la evolución que ha tenido. Por cierto, este vídeo no está patrocinado, es la plataforma que venimos mencionando desde el inicio de los tiempos para inversores desde España, Francia o Alemania. Abajo te dejo un enlace con un premio de bienvenida si quieres abrir una cuenta con este broker. Trade Republic está regulado en Alemania por el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Suena mucha regulación. Bueno, el nombre corto es el Baffin y es la autoridad reguladora alemana. Por supuesto, también está regulado por el Fondo de Garantía de Depósitos, donde si le pasa algo al broker, tu dinero está protegido hasta los 100.000 euros. Trade Republic tiene una amplia oferta de ETFs, porque cuando nosotros empezamos a invertir, ahí sí tenía bastante pocos, pero ahora ya la oferta ha aumentado considerablemente y tiene un total de 8.000 ETFs disponibles y 2.000 para los planes de inversión, entre los cuales los más baratos, porque tiene al core S&P 500 de iShares para invertir en el S&P 500, que este es el ETF del S&P 500 más barato en Europa, con un 0.07% de comisión anual. Trade Republic, a diferencia de Trading 212, sí que te permite traspasar tus activos, acciones o ETFs a otro broker. Y esto, como te decía, es importante porque puede ser que el día de mañana salga un broker que te convenza o te convenga más y quieras traspasar tus activos sin tener que vender a otro broker, o porque directamente te cambias de país, como nos pasó a nosotros. Este fue el caso de Sebastián, que hizo el traspaso de sus acciones en Trade Republic no solo a otro broker, sino a un broker que está en el otro lado del charco, en Estados Unidos. Así que puedes mover tus acciones a cualquier parte del mundo y no tenían ningún costo. Una de las mayores ventajas que le veo a Trade Republic es que es muy, muy sencillo. No tiene botones complicados y en dos minutos has puesto tu orden de compra y has empezado a invertir. Al final, si eres inversor a largo plazo, no necesitas más que una aplicación que seas capaz de entender. Y no solo ahora, sino más adelante también, cuando hayan pasado varios meses, desde que revisaste tu portafolio y vuelvas a entrar, que no tengas que hacer un máster para entender dónde está tu dinero. Es tan sencilla que hasta mi madre, que no es muy afín a la tecnología, que digamos, la entiende. En Trade Republic también puedes comprar pedazos de una acción, lo que se denomina como acciones fraccionadas. Y hemos dicho que esto es importante para una estrategia de inversión a largo plazo. Otro punto que veo que otros brokers aún no tienen, como era el caso también de DeGiro, son las compras recurrentes. Porque al final, invertir a largo plazo no es más que elegir tus ETFs y ponerlas en piloto automático para que se compren todos los meses y no estar pendiente si tienes que estar comprando hoy o que justamente da la casualidad que se casa tu prima o es el cumpleaños de tu hijo. No lo sé. La mejor estrategia de inversión es la que te permite estar invirtiendo en automático, en piloto automático, sin tener que estar pendiente y la que te permite hacer tu vida mientras tus ETFs se compran solas, sea el día que sea. También en este broker tienes una comisión de un euro por comprar o por vender una acción puntualmente y da igual la cantidad que compres. Pero si tienes un plan de inversión o compra recurrente es gratis. Y esto me encanta porque es lo más simple del mundo. En otros brokers tienes que mirar a través de qué bolsa estás comprando y de ahí te cobran 0.05 céntimos por acción, pero mínimo tienes que pagar un euro, pero si es a través de otra bolsa es mínimo 2.5 euros y me parece un jaleo. Y ahora dime ¿Qué plataforma te gusta más a ti? ¿Hay alguna otra que no hayamos mencionado? Déjamelo saber en los comentarios. En definitiva Trade Republic es nuestra favorita porque puedes ejecutar una estrategia de inversión en automático donde pones una cantidad de dinero todos los meses. Digamos que tienes 50 euros disponibles para invertir mensuales y quieres comprar un ETF del SP500. Y otro de tecnología. Puedes poner una compra automática todos los meses sin costo para que se compren ambos ETFs con los 50 euros. Y esta operación tan sencilla no es algo que exista en todos los brokers y personalmente es lo que busco en una estrategia pasiva a largo plazo. Desde mi punto de vista la inversión tiene que ser lo más fácil posible donde entiendas todos los botones o la mayoría y qué comisiones tiene el broker o plataforma de inversión. Y es que la inversión no tiene por qué ser tan complicada. Hay personas que querrán hacer trading y otras operaciones más complejas y necesitarán de otras plataformas para ello. Pero si quieres algo tan simple como tener un plan de inversión automático y con las menores comisiones posibles, no tienes por qué irte a otras plataformas que ni entiendes. Así que si también estás de acuerdo, déjanos un buen like aquí abajo para que más gente se entere de esto. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando solo sobre los ETFs, pero quizás te estés preguntando ¿y qué pasa con los fondos indexados? ¿Quieres que te cuente por qué preferimos los ETFs sobre los fondos indexados? Déjamelo saber en los comentarios. Y si aún no sabes cuál es la diferencia entre un fondo de inversión, un fondo indexado y un ETF, necesitas ver este vídeo que te dejo aquí. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!